El examen de creatinina en sangre puede detectar posibles problemas renales. A continuación la sección de salud en Sonson TV Noticias. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp, 322-606-6226, Facebook, Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab, Instagram, Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, Servicio a domicilio gratuito. En la zona urbana les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. La prueba de creatinina se usa para conocer si los riñones están funcionando bien. A menudo se solicita junto con otra prueba de riñón llamada prueba de nitrógeno ureico en sangre o como parte de un panel metabólico completo. El examen de creatinina es un análisis en sangre que se realiza para estudiar la función renal. La creatinina es una sustancia de desecho producida por nuestros músculos que es eliminada, excretada por los riñones y es eliminada a través de la orina. El examen de creatinina se realiza principalmente para determinar alguna enfermedad de afección renal, sea una insuficiencia renal primordialmente. A diferencia de otros exámenes para el de creatinina en sangre no se debe tener una preparación especial. Las condiciones requeridas para realizar el examen, pues generalmente este examen no requiere ninguna preparación específica, no siempre tiene que ser en ayunas, si se requiere pues en algún momento se realiza en el momento en que se requiera el análisis. Este examen es un examen de sangre que se obtiene pues una muestrecita del torrente sanguíneo de la venita del paciente. Este examen se lo puede realizar cualquier persona, incluso los médicos también lo envían de rutina, generalmente en que ocasiones se altera la creatinina, cuando una persona tiene antecedentes de hipertensión, de diabetes, cuando es un deportista pues de alto rendimiento y se lo puede realizar cualquier persona como análisis de rutina. Para tener unos niveles normales en nuestra sangre, podemos realizar algunos hábitos para evitar que se nos alteren estos valores de creatinina. Podemos tener una dieta baja en sal, baja pues en proteína, en carnes rojas, buen consumo de agua para mantenernos hidratados. Algunos de los síntomas que puede ocasionar la enfermedad renal son fatiga, hinchación alrededor de los ojos, hinchación en los pies o los tobillos, disminución del apetito, orinar con mucha frecuencia o con dolor y orina espumosa o con sangre.